A ver, bueno, primero, por ejemplo, he estado trabajando, yo he estado trabajando un disco realmente, estoy trabajando un disco que se llama Fuego y Cenizas, que es un disco con el que soñaba hace mucho tiempo y que en verdad hace mucho tiempo tenía la idea hasta del nombre y todo, y bueno, recién ahora es que estoy dándole forma realmente porque quiero que tenga un concepto, quiero que tenga todo un sonido, y bueno, un adelanto de eso justamente ha sido Antesala, que es mi EP, cuatro canciones, que justamente trato de mostrar un poquito, un pedacito de eso, justamente tratando de lo urbano, mezclarlo, fusionarlo y darle un matiz diferente, un sonido propio, por ejemplo, en canciones como Nadie como tú, hemos puesto Charango, hemos puesto Quijada de Burro, que mi primo ha tocado, entonces estamos tratando de darle como que ese color que, bueno, no, simplemente, exactamente, ahora es nuestra propia identidad, y eso es lo que estoy buscando en general ahora con mi música, se viene pronto, ya lo anuncié aquí por primera vez, se viene un EP junto a Slow Track también, pronto ya tendrá noticias, estamos trabajando, ahorita él está en Madrid, representando por allá, así que bueno, estamos trabajando un poquito a distancia, pero igual se está avanzando, así que esperen música, estamos tratando de traer ese sonido de Hay Mujer, por ejemplo, de ese tiempo, este, traerlo ahora, obviamente con esta frescura de ahora, pero con esa esencia de antes, ¿no? Y ese EP se llama Original Fam, y bueno, Original Fam, vamos a romper con eso con mi hermanito de Slow Track. Bueno, buenísimo, increíble hermano, cuéntanos un poquito de lo que se viene, ya la última pregunta hermano, ¿qué es lo próximo que se viene para ti? ¿en qué estás trabajando? Cuéntanos un poquito si tal vez tienes un proyecto. Bueno, en realidad, como dice, yo estoy trabajando en las producciones de mi primo, pero también estoy trabajando en mi disco personal, aún está en conceptualización, aún está en trabajo, está en composición, pero lo voy a dar mi alma y mi corazón entero, para que el mundo sienta un poco esa fusión de la música andina. Y bueno, vamos a adelantar, si has dicho que vas a hacer tu disco, y que ese disco está todavía en pañales, yo creo que lo nuestro, podemos decir un poquito, ¿no? Ya está gateando, ya está gateando, ya. Sí, sí, entonces, bueno, podemos adelantar un poquito de que se viene mucha fusión, estamos ya, de verdad, haciendo esa fusión ya a otro nivel, ¿no? O sea, porque, como decíamos, él se estaba acoplando al hip hop, pero ahora yo me estoy acoplando a los ritmos que él me está proponiendo, ¿no? Como el huayno, como la zaya, como el festejo, tenemos unos cuantos temitas ahí que están bien interesantes, bien chéveres, así que yo creo que eso se viene ahí con los gaitán, ¿no? Porque él es allá, los gaitán, los gaitán tienen que ser, pues, ¿no?